Un día a la vez, así es, estamos dando inicio a nuestro programa en una semana más de OVM Radio y también de esta servidora, un día a la vez, a través de OVM Radio.com, una emisora digital con audiencia global y muy contentos de que nuestra audiencia siga creciendo y esperamos que para el año 2021 sean muchísimas más personas las que puedan llegar a conectarse con nosotros. Vamos a hacer a partir de este momento nuestra, compartir nuestro video para que otras personas puedan también conectarse con nosotros. Estamos dando en este momento la oportunidad de llegar a otras páginas para que todos podamos seguir creciendo. Así que les invito, así como yo, en este instante, antes de seguir con nuestro saludo, hacer el cambio para que podamos compartirlo con otras personas, los que están viviendo en este momento. En nuestro programa, bueno, se queda un poquito como, ¿dónde está Claudia en este momento? No la podemos encontrar. Bueno, en eso estamos. Estamos haciendo justamente ese cambio y lo quiero hacer con ustedes. Déjenme hacerlo aquí. Venimos, estamos en OVM Radio, ¿verdad? Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Entonces, cuando estás parado en el video que está saliendo en este momento, hay una opción que se llama compartir. Aquí es lo que quiero encontrar en este instante para poder ver que estamos transmitiendo, ¿verdad? Entonces, llegas al video donde dice compartir, que es lo que voy a hacer acá. Ok, compartir. Después dice copiar enlace. Ok. Y vas a la página que lo vas a querer compartir. En este caso, yo quiero compartirlo en Claudia Pinzón Page, que es una página oficial que mucha gente ya conoce. Entonces, crear publicación y le voy a dar copy page. Y en este momento, ya está transmitiendo en vivo y en directo también a través de nuestra página. Es un pasito fácil. Lo que pasa es que yo estoy haciéndolo en vivo en este momento y me cuesta un poquito más de trabajo que ustedes. Pero aquí estamos ya conectados en las dos páginas y eso es lo que yo quiero. Cuando termine este video, el paso es el mismo. Vas a compartir, te va a dar la opción de copiar a una página, le haces copy page y en ese momento después haces el past, que es el pasarlo a la otra página o copiarlo y ya debe estar quedando entonces en tu página en este momento. Así que, qué bueno, qué rico que podamos aprender juntos de tecnología y seguir avanzando. Hoy ya es 28 de diciembre para el año 2020. Desde ya, pues les deseo un feliz año. Esta semana es cortita. Tenemos programa hasta el jueves. El jueves vamos a despedir nuestro programa con una oración y vamos a recibir el año de la mejor manera, ¿verdad? Con fe, creyendo que vienen tiempos mejores, que este año que ha sido tan difícil vamos a poderlo, bueno, simplemente despedir de una manera especial y es con mucha fe y creyendo que Dios obviamente está en control. Estoy viendo aquí por mi pantallita del WhatsApp que estamos transmitiendo también aquí en nuestra cámara que mi arbolito se apagó. Mi arbolito de atrás que siempre está iluminado aparentemente está llegando ya a sus últimos momentos porque aunque mi esposo le hizo un arreglo en la conexión, aparentemente está haciendo un pequeño corto y veo que mi bello arbolito ahora es un arbolito como están muchos acá en Arkansas, sin hojitas y están secos porque estamos obviamente ya en el invierno. Pero me da risa porque lo prendí y ahora que veo aquí en la cámara se apagó mi arbolito. Probablemente se prenda otra vez solo en el programa. No me voy a parar a prenderlo. Lo vamos a dejar hoy así a ver quién más se da cuenta sin que yo les diga, por supuesto. Así que nada, espero que hayan pasado una segura y tranquila Navidad, que hayan podido compartir en familia. Estuve recibiendo muchos saludos, tarjeticas, buenos deseos en la Navidad, compartimos fotos. Yo vi fotos de ustedes, ustedes vieron fotos mías. Lo mío fue súper sencillo con mi familia, mis nietos. Pasamos una linda, linda Navidad de verdad en familia. Más que todo con los niños, que son los que más esperan que los regalos y todas estas cosas bonitas que celebramos y la pasamos súper, súper bonito. Estamos bien contentos. Ahora nos preparamos para despedir este 2020. No creo que vamos a hacer algo grandioso porque obviamente estamos en pandemia. Vamos a tratar de estar más bien recibiendo el año calmaditos y cuidándonos, que es lo más importante en este momento. Así que nada, pues le repito, esta semana es corta. Tenemos programa el jueves. El primero de enero no tendremos programa. Regresaremos, por supuesto, hasta el lunes siguiente. Pero estos días que estamos acá, cuatro días, sí vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo. Bueno, después de haber copiado ya nuestro programa, haber explicado la parte tecnológica, les cuento que Miami amanece con 63 grados, deliciosos, sabrosos. Han tenido frío. He visto que este fin de semana bajó la temperatura muchísimo también allí en Miami. Bueno, prácticamente nos están haciendo competencia con los que tenemos en este momento el invierno porque lo que ha sido Orlando, que son donde hay más oyentes, Orlando, Miami, han tenido bastante, bastante frío. No se compara con lo que están viviendo Nueva York, que tiene nieve ahorita hasta para botar por el techo, ¿verdad? Y obviamente nosotros que hemos tenido temperaturas muy agradables. Empezamos con mucho frío, pero ayer y antier realmente estuvo agradable. 64 grados en invierno es muy bueno para nosotros. El tiempo estuvo lindísimo. Entonces, Miami va a tener una máxima y mínima de 63. La máxima hoy es 75 para ustedes, perdón, 75 y 63 en la noche con un 10% de probabilidad de lluvia. Van a tener mucho más sol. Para la ciudad de Orlando también amanecen con cielos despejados, 10% de probabilidades de lluvia. Y hoy la temperatura amanece con 54 grados. Está frío. Orlando subirá a 75. Un abrazo si estás de vacaciones a cuidarte mucho, distanciamiento social, desinfectarse las manos, llevar tapabocas a donde quiera que vaya. Sé que hay mucha gente de vacaciones. Tengo varios amigos y oyentes que están en este momento en Nueva York, que están en Las Vegas. Pues que yo sé, la parte del turismo está buenísima. Los hoteles, los descuentos. Si se diera la oportunidad de viajar, es excelente. Ahora, felicito a todos los que se han ido de vacaciones. Los admiro porque a mí en tiempo de pandemia no me sacas de aquí. Ni con tiquetes regalados, de verdad. Con todo y lo que me encanta viajar, he dejado ese punto en pausa. Hasta Nueva Orden porque realmente me parece un poco arriesgado salir de vacaciones. Sin embargo, respeto a todas las personas que lo están haciendo y oramos por ustedes. Bueno, nosotros aquí en Little Rock, Arkansas, amanecemos 41 grados. Esta mañana tendremos 55 como máxima y 36 será la mínima con un 10% de probabilidades de lluvia. Nuestro versículo del día está en Jeremías 29, 13. Cuando tú me busques, dice el Señor, me encontrarás siempre y cuando me busques de todo corazón. Lo voy a repetir. Cuando tú me busques, me encontrarás. Me encontrarás siempre y cuando me busques de todo corazón. Aquí hay una coma que si no la leo con coma, como lo hice en la primera, pues va a dar otro sentido. Pero realmente lleva una pausa y dice, cuando tú me busques, me encontrarás siempre y cuando me busques de todo corazón. O sea, encontrar a Dios, obviamente lo vamos a encontrar porque Dios está ahí para todos nosotros. Ahora, buscarlo de todo corazón hace la diferencia porque como hemos aprendido, Dios es el único que puede escudriñar nuestro corazón. Nosotros podemos decir, sí, yo creo en Dios, sí, yo busco a Dios con todo mi corazón, pero Dios lee nuestro corazón y también las intenciones de nuestro corazón. Así que si no le buscamos de verdad, de corazón, no somos sinceros en nuestra búsqueda, el primero que se va a dar cuenta es Dios. Entonces, quizás podemos nosotros engañar a los demás, hacerle creer a nuestros padres que sí, somos súper cristianos o creyentes o que sí estamos orando, leyendo la Biblia. Pero si lo hacemos sin realmente quererlo y no lo hacemos de corazón, al que no podemos engañar es a Dios porque Dios sí puede leer nuestro corazón y se da cuenta perfectamente de las intenciones que tenemos nosotros. Así que busquémosle de todo corazón y así lo vamos a encontrar. Qué bueno, linda palabra para comenzar nuestra semana, hoy 28 de diciembre para el año 2020. Si no estoy mal, hoy es el día en alguna parte de los inocentes, ¿no? Si no estoy mal, a ver, ustedes díganme si es acá en Estados Unidos o es en Colombia, no me acuerdo ahora en dónde es que se celebra el día de los inocentes el 28 de diciembre. Pero por favor, si es en tu país, no te dejes hacer las pegas, ¿no? Como decimos, no te dejes hacer las bromas ni las creas todas porque hay gente que es bien pesadita en el tema de hacer este tipo de bromas. Bueno, estamos escuchando OVM Radio, la primera. Les quiero recordar que estamos en las redes sociales como OVM Radio, en Instagram, en Twitter. Estamos también en Facebook. De hecho, estamos transmitiendo en este momento a través de la página de Facebook Live. Y tenemos también nuestro canal de YouTube. Estamos como OVM Radio TV en YouTube. Nos puedes buscar, suscribirte para que puedas tener todo lo que tiene nuestra programación. Tenemos programas para toda la familia, jóvenes, adultos. Tenemos programas con contenido cristiano. Tenemos con contenido familiar, de salud. En fin, tenemos una gran variedad en nuestra emisora y nos gustaría que ustedes nos conozcan. Así que visiten cuando puedan, por favor, ovmradio.com. Allí van a encontrar noticias, van a encontrar un blog, van a encontrar videos. En fin, estamos haciendo lo mejor que se puede a través de los medios de comunicación. Y también este programa, desde hace ya un par de semanas, está siendo transmitido directamente a nuestra página. Estamos haciendo directamente nuestro video en vivo en YouTube. Y también estamos haciendo nuestro podcast. Así que estamos quedando bien grabados en todas partes. Lástima que hoy va a quedar sin luz nuestro arbolito. Pero bueno, ya veremos que sea solamente un pequeño cortico y se solucione. Bueno, vamos avanzando ya. El reloj marca las 7 de la mañana con 12 minutos, 7.12. Estamos en un día a la vez con Claudia Pinzón. Para los que se acaban de conectar, les repito, a beneficio de ustedes, el versículo del día. Cuando tú me busques, me encontrarás siempre y cuando busques de todo corazón. Es la palabra para hoy y queremos tomarla en nuestra mente y también ponerla en práctica en nuestra vida. Un abracito grande para varios de nuestros oyentes ya conectados. Especialmente quiero saludar a mi querida Ninfa, que está en este momento ya como voluntaria de nuestro programa, escribiendo acá el versículo, la página de la emisora y toda la información que yo doy. Muchísimas gracias, Ninfa, tan linda. Que Dios te bendiga porque tienes un corazón bien bonito, ¿sabes? Eres bien linda y lo haces voluntariamente. Así que eso es una cosa que se amerita muchísimo. Te doy las gracias. Así que un abracito para Ninfa que siempre está acá ayudándonos y nos coloca pues toda esta información que tenemos de último momento. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy tantas gracias por este nuevo día. Te agradezco muchísimo el tiempo de descanso que pudimos tener, estos días libres que pudimos tener en familia. Muchísimas gracias porque pudimos celebrar, Señor, que tú naciste, primero que todo, pues en un pesebre y luego en nuestro corazón. Gracias por esa noche buena que pudimos tener en familia, donde pudimos orar, donde pudimos compartir con nuestros seres queridos. Muchos de nosotros pudimos compartir una rica cena, pudimos estar con nuestros niños, que son la alegría en nuestras casas. Pudimos compartir regalos, detallitos, Señor, y pasar un tiempo muy bonito en familia. Gracias por el día viernes que para nosotros fue, por lo menos para mí, fue libre. Sábado y domingo donde pudimos también compartir con nuestros seres queridos. Y ya hoy, pues un día laboral para muchos. Otros están de vacaciones, otros están pues todavía sin trabajito. Dios mío, y aquí estamos todos conectados en un mismo sentir y con un mismo espíritu, Dios mío. Y es poder tenerte en nuestro corazón y cada vez que podamos buscarte, buscarte de todo corazón y saber que te vamos a hallar y te vamos a encontrar. Gracias por ese regalo tan lindo de tenerte en nuestras vidas. Gracias porque no estamos solos, porque siempre podemos contar contigo. Porque es una bendición poder tener un Dios hermoso a quien le podemos orar, a quien le podemos agradecer, a quien le podemos pedir lo que necesitamos, a quien podemos recurrir cuando estamos solos, cuando estamos tristes, cuando tenemos alguna situación que nos está molestando, nos está afectando. Tenemos un Dios en quien podemos confiar, un Padre que es sobre todo poderoso y misericordioso y bondadoso. Muchísimas gracias, Dios mío, porque en medio de esta humanidad dolida, Señor, por la situación que estamos pasando, hay tantas cosas que vienen sucediendo, Señor. Este fin de semana, esa explosión que hubo en Nashville, Tennessee, Señor, donde hubo una persona que perdió la vida, hubo heridos, personas que estuvieron afectadas, asustadas, porque una explosión en pleno downtown no es normal y más cuando se van conociendo mal las noticias que pudo haber sido un suicidio en un carro que explotó. Y, pues, uno piensa, Dios mío, qué forma tan cruel de quitarse la vida y, sobre todo, quitarse la vida afectando a otras personas. Es una cosa bien extraña. Oramos por toda la gente que está en Nashville en este momento que ha tenido que pasar ese susto después de la Navidad, viendo, pues, toda esa explosión, todo ese daño causado y, pues, la pérdida de la vida de esta persona, pues, obviamente nos da tristeza. O sea, no sabemos las razones que tuvo para hacerlo, pero, obviamente, la policía ve que es un atentado y estamos orando, Señor, para que nos protejas, porque hemos visto ya algunos brotes de violencia en lo que está restando de este año. Y te pedimos protección, especialmente personas que están en grandes ciudades, donde es mucho más común este tipo de situaciones. Oramos, Padre, para que tú nos protejas todos los días, te lo pedimos de todo corazón. Y sigue guardando a todas esas personas que tienen hambre en este momento. No tienen para comprar un mercado, no tienen quizás para pagar sus deudas, están a punto de ser sacados de sus casas. La ayuda del gobierno ya ha parado. Hay tantas cosas que están sucediendo a nivel de política aquí en Estados Unidos que han frenado el apoyo del segundo cheque, Señor. Y vemos todas estas diferencias entre humanos, pero, finalmente, pues, sigue reinando el egoísmo, porque no es cuestión de que yo quiera o esté de acuerdo o no esté de acuerdo. La idea es ayudar a los que necesitan, a los que están en este momento esperando ese chequecito, esa ayuda. Y, pues, se demora tanto por diferencias, porque no estoy de acuerdo, porque sí estoy de acuerdo, porque no firmo, porque sí firmo. Y, finalmente, los damnificados y afectados son las personas que aquí viven, que no tienen trabajo y que están pasando un tiempo bastante complicado. Señor, oramos por todo este año para que termine y se lleve todas estas cosas que hemos tenido que vivir y escuchar. Y, ojalá, el nuevo año traiga esperanza, traiga nuevas, pues, oportunidades de trabajo, que la pandemia pueda frenarse, que al más personas recibir esta inmunización pueda, pues, también frenarse el contagio. Dios mío, yo sé que hablan de que hay ahora otras variantes que son más contagiosas, pero, bueno, tú estás en control, Señor. Señor, ya nosotros no podemos hacer más, sino cuidarnos y estar tomados de tu mano. De verdad que para el ser humano es imposible ya hacer más cosas, sino tener los cuidados que nos están recomendando y esperar en ti, que finalmente es lo más difícil, ¿no? Esperar en ti es lo más difícil porque queremos que todo pase rápido y que pase ya. Pero estamos creyendo que el nuevo año va a traer esperanza, va a traer nuevos aires y nuevas oportunidades para todos nosotros, por lo menos yo lo creo así. Y como mujer de fe, oro en que lo mejor está por venir, aunque pareciera que no, yo sí creo que todo tiene todavía una oportunidad de mejor, de estar mejor. Así que, gracias, papito Dios, por estos cuatro días que nos quedan de este año 2020. Permítenos hacer cosas que aún no hayamos terminado de hacer, que estén dentro de nuestros planes. Todavía tenemos cuatro días para hacerlo antes de que se acabe este año. Ayuda a las personas que están tristes, deprimidas, ansiosas, que tienen ataques de pánico. Señor, que están en cuarentena allí donde viven. No pueden salir, no pueden celebrar estas fechas porque obviamente no les permiten. Ayuda a los padres y a los que tenemos un poquito más de libertad, pues que esa libertad nos ayude a cuidarnos más y no abusar de ella para que los contagios sigan disminuyendo. En este momento, el estado de Arkansas, donde yo vivo, es uno de los estados donde menos contagio hay. Se ha logrado estabilizar y se ha logrado bajar el número de enfermos y de personas contagiadas, lo cual nos alegra muchísimo. Eso es un milagro porque obviamente alcanzamos a tocar un pico alto nosotros también. Oramos por los estados que están en este momento en más peligro, como es Florida, California, Texas, que siguen siendo preocupantes lo que están viviendo en este momento con la cantidad de personas contagiadas. Permite, Padre, que ya esto pueda pasarlo más pronto. Oramos por los doctores, enfermeras, tan lindos, con su vocación, con sus trabajos, exponiéndose de una u otra manera a pacientes con COVID. Y aunque no tengan pacientes con COVID, el hecho de saber que hay tantas personas enfermas o que mueren no debe ser nada fácil. Oramos por ellos, por su salud mental y por todo lo fuerte que han tenido que vivir en este año. También oramos por todos los que están de luto en este momento, tantas personas que hemos perdido, amigos, compañeros de trabajo, pastores, padres, madres, familiares. Señor, ayúdanos en estos días donde se siente aún más la ausencia de esos seres queridos y amigos. Bendice a sus familias, Señor, y dales consuelo. Calienta tú el corazón de cada uno de ellos que en este momento pues están sufriendo por esos vacíos que hay en sus hogares. Y en esta época de la Navidad donde uno más está en familia, pues es cuando más se siente esa ausencia. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a nuestros niños, jóvenes que estén en vacaciones, guárdalos de todo peligro. Y permite que tengan unos días bonitos en familia, te lo pedimos también de corazón. Y queremos abrir esta cadena de oración orando por mi amigo en Bogotá, Mario Carvajal, quien continúa conectado a un ventilador, Señor. Lamentablemente la mejoría ha sido muy lenta. Seguimos orando por Mariela, Daniela, Dayana, Ana Castillo y Carlos. Todos están conectados a un ventilador también con COVID. Seguimos orando por Mórgenes, quien está también enfermito. Dayana, que está enfermita. Por Luis Emiro, que también está enfermo. Por Ivón, que está en tratamiento de quimioterapia. En este momento oramos por ella, por toda su familia y porque tú le sigas dando fuerza para soportar este tratamiento de quimioterapia. Seguimos orando por mi hermana Normis, que se recupera de una cirugía. Por Ismael y por José y su salud, Señor, en general. Ayuda a todos los que van para quimioterapia, radiaciones, diálisis. Señor, todo el que esté en este momento en algún tratamiento médico, ayúdalos. Y también ayuda a todo el que hoy tiene citas al doctor o que tienen programadas cirugías esta semana, Señor. Ayúdalos, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Gracias por OVM Radio. Como siempre, bendecimos nuestra emisora a toda la familia Enrique. Donde quiera que estén en este momento, bendícelos. Y gracias, Padre, por ser un puente para acercarnos a ti a través de este preciosísimo ministerio. Te amamos, Dios, y te bendecimos. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos en este momento. Amén y amén. Una bendición linda poder orar. 7.22 en la mañana, 7.22, abrí mis ojos y dije, ay, se va a prender el arbolito. Pero no, no se prendió porque tiene un pequeño corto. Mi arbolito lindo de Navidad. No, mentiras, ese no es arbolito de Navidad. Parece de Navidad, pero no es de Navidad. Para los que se conectaron mientras oramos, el versículo de hoy está en Jeremías 29.13. Cuando tú me busques, me encontrarás siempre y cuando me busques de todo corazón. Como quien dice, si buscamos a Dios y no lo hacemos de verdad, sino de dientes para afuera, solamente porque estamos necesitando un favor de Dios, él se da cuenta. Ojo con eso. Ojo con eso porque él sí se da cuenta cuando somos interesados o cuando lo estamos buscando solo por interés. Así que a tener en cuenta eso. Bueno, en nuestro tiempo de reflexión estamos siguiendo un libro hermosísimo que se llama Las etapas familiares. Quiero mostrarles la portada porque nunca la he mostrado. Es una cartilla, más bien es de estudio, pero a mí me encanta usarla para nuestro programa porque trae temas muy interesantes. Y hemos estado hablando ya por varias semanas sobre las etapas de la familia. Hemos hablado sobre el paso importante que es casarse, cómo buscar pareja. Hemos hablado de la viudez, del divorcio. Hemos hablado de las familias que tienen muchos hijos, los que son pareja pero nunca se interesaron por tener hijos. Hemos hablado del nido vacío cuando nuestros hijos crecen y se van de nuestra casa y ya quedan solamente papá y mamá. Hemos hablado de padres solos. Hemos hablado de la vejez. Hemos hablado de las pérdidas. Hemos empezado a hablar en este capítulo que es sobre la pérdida. Hablamos en el primer programa sobre la pérdida de los seres queridos y cómo prepararnos para perder ese ser querido, esos amigos, esas personas cercanas. Y pues ha sido muy alentador porque obviamente estamos en un tiempo donde tantas personas están muriendo con este COVID. Entonces ha sido como muy cercano el tema de la pérdida. También hemos estado hablando de la pérdida de la confianza, de cómo nosotros hemos podido llegar a perder la confianza en alguien. La semana pasada hablamos sobre cómo poder restaurar la confianza en el matrimonio, especialmente cuando alguna pareja ha pasado algún episodio de traición, de infidelidad. Cómo poder volver a confiar en esa persona y lo difícil que es. Estuvimos hablando un poco de la restauración en los matrimonios. También hablábamos de perder la confianza en las personas. Muchas veces uno confía en alguien y esa persona falla o nosotros fallamos porque no es solamente los otros los que nos fallan a nosotros. No, nosotros también hacemos daño. A veces nuestra actitud, a veces nuestras decisiones, a veces nuestras respuestas, a veces nuestros comentarios, nuestras actitudes. Entonces, incluso en las redes sociales, un comentario mal puesto allí en una red social, tú le puedes lastimar el corazón a alguien. Por eso hay que pensar antes de hablar, hay que pensar antes de escribir, no dejarse llevar por la ira o por el enojo porque tú puedes ofender a una persona si no estás controlado. Y hoy vamos a seguir con el tema de la confianza, perder la confianza, que lamentablemente sigue siendo una cosa difícil. No es fácil recuperar la confianza en alguien. Cuando alguien te falla, la verdad es que necesitamos la intervención de Dios. Cuando nosotros le fallamos a alguien, necesitamos la misericordia de Dios para que nos perdonen. Otra forma en que se pierde la confianza es a través de la violencia familiar. Aunque es inconcebible, las investigaciones revelan que el hogar, escuchen bien, el hogar, o sea, tu casa, mi casa, pudieran llegar a ser el lugar más violento de la sociedad. Uno diría, wow, increíble, porque en la familia el hogar representa como el amor, representa la armonía, representa el cariño que nos tenemos, padres, hijos, esposos. Pero no, según las investigaciones revelan que el hogar es el lugar más violento de la sociedad. La violencia familiar afecta a todo tipo de familias, incluso a los hogares cristianos. La violencia es una agresión de cualquier tipo. Puede haber en tu hogar violencia verbal. Quizás tu esposo no te pega físicamente, pero es el típico hombre que te insulta, que te ofende, que cuando se enoja te dice tres palabras vulgares o incluso los que tiran puertas o tiran cosas o se comportan de una manera violencia. Violencia verbal, violencia física, violencia emocional, violencia sexual o negligencia activa o pasiva cometida por una o más personas contra otro miembro de la familia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que hay una persona en la familia a la cual se la tienen, como decimos en mi país, montada? A esa persona que todo el tiempo le están haciendo el chiste, le están cayendo encima o porque tenga un defecto o porque tenga alguna debilidad o por cualquier cosa. Queremos como tomar a esa persona como el conejito de burla, como ese payasito de burla. Eso no está correcto. Eso se convierte prácticamente en un bullying en la familia y hay bullying en la familia. No solamente hay bullying en la escuela, también entre los seres queridos en la casa hay bullying. A veces entre hermanos se lastiman, se burlan unos de otros. A veces los papás le hacen bullying a sus hijos comparándolos y burlándose y riéndose de ellos cuando les pasa algo. En fin, tenemos que tener mucho cuidado porque sí es preocupante que la violencia familiar existe en los hogares cristianos. Esto no es una excepción, lastimosamente. Romanos 13.10, Romanos 13.10, y lo voy a leer en este momento, dice, El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, que si yo amo a mis seres queridos, no debería existir hacerle daño a las personas. El amor es el que marca la diferencia en todas las relaciones. Y tenemos que entender que el comportamiento abusivo es la elección consciente de una persona de ejercer poder y control sobre otra. No puede ser explicado o excusado ni por el alcoholismo, ni por el estrés, ni por la necesidad de cumplir deseos sexuales, ni la necesidad de un menor control de la ira o por cualquier comportamiento de la víctima. O sea, en otras palabras, nada justifica que una persona te agreda, ni verbalmente, ni físicamente, ni sexualmente, ni en burlas, ni en chistes, ni en empujones. Nada justifica. Ah, es que tenía unos traguitos encima. Es que cuando él toma, se pone así. Nada de que cuando él toma, entonces cuando tu esposo toma, tiene derecho a pegarte. O cuando tu esposo se toma unas cervezas, tiene derecho a levantarte la mano, a empujarte, a insultarte o a violarte. No, ¿qué es eso? O sea, por eso acá muy bien nos está diciendo, no puede ser explicado ni excusado ni por el alcohol, ni porque está estresado, ni porque no aguanto más el deseo sexual. Entonces, tú no quieres tener relaciones, pero yo sí quiero. Entonces, te tomo a la fuerza y te obligo. Eso es abuso. También dice aquí el comportamiento de la víctima porque tiene problemas de ira o por cualquier otro comportamiento. Nada justifica que una persona abuse de nosotros. Los abusadores distorsionan, escuchen bien, distorsionan y pervierten el amor porque el amor no hace mal, dice Romanos 13.10 que acabamos de leer. El tratamiento profesional puede facilitar el cambio en el comportamiento del abusador, pero solo si la persona asume la responsabilidad de su comportamiento y busca ayuda. Si tú vives con una persona iracunda, violenta, abusadora, esa persona no va a cambiar sola. No es suficiente la oración. Perdóname que lo diga. Y mira que yo soy una persona de muchísima fe, pero una persona, aunque tenga fe y ore, tiene una persona enferma en la casa y esa persona necesita ayuda. Para eso Dios permitió que haya psicólogos, terapistas familiares, consejeros de familia, pastores, líderes, porque ellos están entrenados para ayudar a estas personas que tienen problemas de comportamiento. Entonces, no es suficiente la oración. Claro, hay que orar, pero hay que actuar. Entonces, si tú vives con un enfermo en tu casa que es abusador, que es alcohólico, que es una persona violenta, que no solamente te abusa a ti, abusa a los niños, tú no puedes seguirlo permitiendo porque tú vas a terminar siendo una estadística de esas personas que mueren a manos de un agresor. Y uno diría o pensaría en algún momento, no, mi esposo no es capaz de hacerme daño. Sí es capaz de hacerte daño. Sí es una persona abusadora y violenta. Una persona con trago en la cabeza, una persona con droga en la cabeza, o una persona que es iracunda, que no puede controlar sus ataques de ira, claro que te puede hacer daño. Entonces, acá muy claramente nos está diciendo que nosotros debemos buscar ayuda y tratamiento para esas personas. Claro, esa persona tiene que estar de acuerdo y poder aceptar esa ayuda, pero es cuando nosotros debemos orar y orar para que esa persona entienda que tiene un problema y que necesita ayuda. Quiere a su familia, entonces tiene que dejarse ayudar, porque si no va a ser cada vez más difícil. Para quienes abran la puerta a la presencia de Dios, Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que tú y yo nos imaginamos para ayudar a los abusadores a dejar su comportamiento, para que se arrepientan de sus actitudes y de su proceder, y para que hagan restitución por todos los medios posibles y adopten las cualidades del amor ágape para sanar el corazón y amar a los demás. Así que mira qué hermosa enseñanza y yo creo que no nos queda más que darle gracias a Dios, porque si en este momento esta charla está abriendo los ojos o los oídos de alguna persona, con que una persona caiga en cuenta que está teniendo un problema en casa que es grave, le damos gracias a Dios por eso. O sea, si eres tú o soy yo la que estoy viviendo eso y esto me está ayudando, aquí tengo que buscar ayuda y Dios me está ofreciendo esa ayuda, entonces démosle gracias a Dios porque no está siendo en vano este tema. Yo sé que hablar de violencia, hablar de abuso, ay Claudita, en Navidad y mira con todo lo que estamos viviendo, la pandemia, pues es que en tiempo de pandemia es donde más ha aumentado el abuso familiar, es donde más ha habido ataques de violencia porque han vivido, convivido mucho tiempo, muchas horas juntos, esas parejas, esas familias, y ahí se ha desprendido todo este ataque de violencia. Entonces, resumiendo, si tú tienes un abusador en tu casa, una persona que te pega, te lastima, te ofende, deja de justificarlo. No Claudita, es que él se toma unos tragos y se pone violento. Eso no es una, eso es una razón para esa persona que está enferma, que se vuelve violenta porque se toma dos vinos o un par de aguardientes, como decimos en Colombia. No, eso no justifica, nada justifica que una persona te abuse, ni porque esté estresada, ni porque es iracundo, ni porque es que le cayeron mal los tragos que se tomó, no. Si esa persona tiene un comportamiento así, esa persona necesita ayuda y tú también, porque no podemos seguir permitiendo el abuso. Hay muchas mujeres que conozco que no toman decisiones de dejarse ayudar por el miedo al que dirán. Es que yo soy cristiana y qué van a decir si yo me separo de mi esposo. ¿Qué van a decir? ¿Qué te importa lo que van a decir? O sea, a la que está pasando violencia y a la que están lastimando es a ti y a tus hijos. O sea, no se trata de que piense el pastor o que piense la hermana de la iglesia. La verdad que en eso yo no estoy de acuerdo, porque yo sufrí violencia doméstica y me hubiera encantado que en el tiempo que yo estaba siendo abusada por el padre de mis hijas, alguien me hubiera ayudado o alguien me hubiera dicho, ¿sabes qué, Claudita? Vamos a orar por ti. Claro, en ese tiempo yo no conocía al Señor, pero me hubiera encantado, porque seguramente este fin de semana, voy a cerrar con este comentario, estuvo el papá de mis hijas acá. Él está casado y tiene un nuevo matrimonio de muchos años y una hija ya de 17 años. Y estábamos en la misma casa, en la misma reunión, porque él vino a conocer a Camila, nuestra nieta, y a pasar la Navidad. O sea, que estábamos, digamos, en sangre, el papá, la mamá y nuestras tres hijas, nuestras dos hijas acá. Y un momento en que yo me quedé mirándolo. O sea, yo estaba analizando en un momento la reunión y estábamos sentados a este lado de la mesa, esta servidora, mi esposo, y al frente, mi ex, con su esposa. Y en un momento dado estábamos hablando algo y nos estábamos riendo los cuatro. Y como que me cayó el 20. Me cayó el 20 y por un momento me quedé mirándolo y dije, ¡Wow! Increíble que el amor de Dios nos permite perdonar. Porque en otra época, y quizás con otro corazón, esta servidora no hubiera permitido estar en la misma casa con mi ex, que fue el mismo que me dio puños, el mismo que me abusó, el mismo celoso que me hizo la vida a cuadritos cuando yo viví con él. No hubiera podido tenerlo de frente o mucho menos. Es más, les digo algo, es más, nos saludamos de besos. Con eso les digo todo. Un beso en el cachete como amigos, obviamente. Mi esposo le dio un saludo a la esposa de él, yo al papá de mis hijas. Nos despedimos hasta luego, que estés bien, cordial. Mi esposo cocinó. A ellos les gustó lo que cocinó mi esposo. Hablamos de negocios, hablamos de la vida, de los hijos, de los nietos, de una manera civilizada. Pero eso, lo único que a mí me mostró es que Dios sana a los corazones heridos. Y pude ver que mis hijas, aunque sufrieron las consecuencias en esa época de nuestro hogar, de nuestro divorcio, de la violencia doméstica que tuvimos, mis hijas adultas ya perdonaron a su padre. Y lo aman. Y su papi les trajo regalo. Y se abrazaban y se reían. Y yo decía, solamente es Dios. Es Dios el único que logra esto. Si no hay el amor de Dios, entonces no se puede hacer nada. Como dice hoy el versículo en Romanos 13. Lo voy a leer otra vez porque está lindo. Romanos 13, 10, que fue el que acompañó nuestra charla de hoy. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si hay amor, entonces vamos a tener esperanza y buenos resultados. Vamos a cambiar el tema totalmente. Ya el reloj está marcando las 7 de la mañana con 38 minutos. Bienvenidos, bienvenidas los que se van conectando hasta ahora. Estamos en un día a la vez con esta servidora, Claudia Pinzón. Y vamos ya a cambiar el tema de nuestra familia. Estuvimos hablando un buen tiempo acerca de la familia. Los que se lo perdieron, pueden al final del programa devolver el video y pueden ver nuestra charla de hoy, nuestra enseñanza. Bueno, una de las noticias bonitas viene desde el tenista español Rafael Nadal, que hizo una donación muy importante en productos, especialmente para un sector en España llamado Mayorga, para ayudar a los niños más necesitados en esta época de pandemia. Y este tenista español donó 3,000 kilos de productos alimenticios a familias necesitadas en España durante esta época en la Navidad. Lo hizo a través de su propia fundación, la Fundación Rafa Nadal. Está dando el mismo en un corto video, en un corto saludo, que él lo hace con muchísimo amor, porque le duele la necesidad y el hambre que están teniendo los niños en esta época a causa de que sus padres, a través de la pandemia, perdieron sus trabajos. Recuerden que España ha sido uno de los países súper afectados que ha estado en cuarentena muchísimo tiempo, lo cual causó un desastre económico también y eso llevó a que muchos niños hoy tengan necesidad. Quizás no tuvieron los regalos que tú y yo tuvimos en la Navidad. Hay mucha gente que en este momento la está pasando bien, pero bien mal. Mañana vamos a conocer un poquito más acerca de la Fundación Rafa Nadal, el tenista español que dona. No es la primera vez que lo hace. Hace muchísimas cosas a través de su fundación. Mañana vamos a conocer un poco de este gesto tan bonito que tuvo este multicapeón de tenis que no solamente se queda con la platica en el bolsillo bien chévere viviendo la vida sabrosa, sino que dice déjame ver a quién puedo ayudar. Muchos deportistas tienen sus fundaciones, muchos cantantes tienen sus fundaciones. Conocemos a varios artistas que no solamente se embolsillan el dinero y que son felices porque tienen muchísimos seguidores, sino que también con el dinero que ganan sirven para aportar a otros y ayudan y tienen fundaciones en sus países y todo. Muy bonito. Eso me alegra mucho, mucho que lo puedan tener. Bueno, por acá Ninfa dice, estoy feliz. Gracias por compartir este programa. Qué rico. Gracias a ti por estar con nosotros y compartirlo, Ninfa, porque yo sé que estás transmitiendo en tu página en este momento también. Estamos transmitiendo a través de ovmradio.com y estamos transmitiendo en vivo en este momento en varias páginas, entre ellas en OVM Radio, en Facebook Live y también en Cloud de Pinzón Page, página abierta y oficial. Estamos dándole un saludito por acá. Dice gracias a Gloria Barón por compartir nuestro programa. Bueno, un abrazo para Glorita. Cabullita Giraldo dice, feliz día a ti y a todos. Está también por acá Olga Datri-Jampier. Olguita Datri-Jampier, primera vez que te veo conectada. Déjanos saber desde dónde nos escuchas. También está Domingo Paxtor, un abrazo. Margarita Espina, Germán de la Rosa, desde Canadá. Nuestro jo... ¿Qué haces despierto, Yuri, si estás de vacaciones? Yuri es de nuestros oyentes jóvenes, nuestro jovencito que nos escucha desde la casa, por supuesto. Y está despierto hasta ahora. Deberías estar roncando, o sea, durmiendo, porque estás de vacaciones. Pero Yuri dice, hey, hey, good morning. Good morning para ti. Gracias por conectarte. Qué bueno que se despertó y se puso a ver el programa. Isabel Gómez, un abrazo. Noemi Socarrás, también Dios te bendiga. Un abracito para nuestra querida ninfa, que ya la saludé. María Pantoja, también buenos días y bienvenida. Gloria Barón, bienvenida. Está también Elaine por acá, dice saludos y bendiciones. Lindo día para todos. Dice muchas gracias por sus conexiones y sintonía a la emisora. Gracias Elaine también por estar con nosotros. Serlene Klerk, también buenos días. Normita Cabañez, desde Argentina, pide oración por su nieto Noé. ¿Quién está...? No, no. Que tiene diarrea y no tiene apetito. Ok, vamos a estar orando por él. Lástima que no alcancé a ver esta petición cuando estaba orando. Juliana Torrico nos saluda desde el Perú. Buenos días. Está también Sandrita Susana, desde Orlando, Florida. Mabel Bello, desde Miami. Mayra Maqueira. Está también Zacapan... Perdón, que siempre me enredo ahí en la palabra. Zacapaneka Linda. Ay, Dios mío. Gracias por estar conectada también con nosotros. Juliana también pide oración por César, que tiene principio de gastritis. Vamos a colocar estos nombres para la oración de mañana. Dilcia Estrada dice, muy buenos días. Hermosa Claudia, feliz comienzo de semana, la última semana del 2020. Gracias por lo de hermosa. Y sí, señora, la última semana. Lidia Marina dice, saludos a todos y bendiciones. También está por acá Santa Cristiana, buenos días. Rosaura Porras, Yerinelda Esteves, Milady Sánchez. Está también por acá Pilar Espinosa. Mayra Maqueira y Rosita Díaz, desde Miami. Y obviamente mucha gente que se conecta, pero no saludan porque les da pena. Jenny Alba dice, hola, buen día. Muy bendecido día para todos y gracias a Dios. Gracias a ustedes también que están con nosotros. Bueno, cambiando el tema de la fundación de Rafa Nadal y la donación de 3,000 kilos de comida para los niños pobres y necesitados, vamos a hablar de otros temas. Hoy inicia la jornada de vacunación contra el COVID en Europa. Será la inmunización en naciones como Alemania, Italia, Austria y Portugal. También Francia y España. Mientras tanto, Japón cerró sus fronteras luego de identificar casos con la nueva cepa de coronavirus identificada en el Reino Unido. Lastimosamente, Canadá detectó los dos primeros casos de esta nueva cepa del coronavirus, que es una variante que dicen los que saben, podría ser hasta un 70% más contagiosa, pero de menos posibilidades de morir. Eso fue lo único agradable que me gustó de la noticia, porque ya habíamos dicho que hay una nueva variante aparentemente más contagiosa que comenzó en el Reino Unido. Por eso varios países tienen cerradas las fronteras para que la gente no esté viajando de aquí para allá pasando el virus. Lastimosamente, ya se sabe que en Latinoamérica hay casos de la nueva cepa, también Canadá reporta estos dos primeros casos. Y esta variante, dicen que pudiera ser hasta un 70% más contagiosa. Fue reportada por primera vez, como les digo, en el Reino Unido hace nueve días y se ha extendido ya a varios países. Entonces, lastimosamente, así como fue la propagación del COVID-19, ¿ustedes qué creen? ¿Que la cepa nueva no se va a pasar para otros lados? Por supuesto que lo va a hacer, porque hay mucha gente que no se cuida. También dice que estos dos individuos, estos dos casos, están en autoaislamiento siguiendo las normas de autoridades sanitarias. Estamos esperando a ver qué más va a pasar con ellos. También, en otra imagen muy triste, mueren miles y miles de pajaritos cantores acá en los Estados Unidos. Una imagen súper triste porque es ver todos esos pajaritos de tantos colores que cantan cada vez que estamos amaneciendo, que amanecieron muertos. Y están asegurando que la causante de la muerte de estos pajaritos cantores tiene que ver con la crisis climática que ha causado esta muerte de miles de pájaros, no solamente acá en Estados Unidos, también en Nuevo México y en los estados de Colorado, Texas y Arizona. Europa ya no va a exportar desechos plásticos y vecindarios ricos tienen mayor posibilidad de recibir ayuda para prevenir los incendios. Entonces, toda esta situación que hemos venido viendo en el medio ambiente, pues obviamente afecta la naturaleza. Y en una noticia un poco preocupante que tiene que ver con Estados Unidos también, concluyó este fin de semana la ayuda económica por la pandemia en los Estados Unidos. El sábado expiraron ya los beneficios de desempleo mientras millones de personas sufren para pagar sus gastos. Mientras tanto, el aún presidente Donald Trump sigue sin firmar el nuevo paquete económico que otorgaría una segunda ronda de cheques de estímulo. Por una parte, en pocas palabras se los cuento, se aprobó la ayuda. El presidente Trump, cuando le tocó firmar, no estuvo de acuerdo en firmar esa nueva ayuda porque la ayuda iba a ser de 600 dólares. Y él dijo, no, no firmo esta ayuda de 600 dólares, yo quiero firmar una ayuda de 2 mil dólares. Entonces, para ponerse de acuerdo para 600 fue todo un problema, imagínense, para que den 2 mil dólares. Entonces, todavía no se ha podido hacer. Pero, por otro lado, el presidente electo, Biden, criticó a Trump por retrasar el alivio económico por el coronavirus. El presidente saliente, pues, ha tenido una cantidad de protecciones, como la del desempleo, los desalojos, que están expirando, como les acabo de contar, el fin de semana, mientras sigue negándose a firmar el nuevo proyecto de ley. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué creen? ¿Están de acuerdo en que demoren la firma y que nos den 2 mil? ¿O ustedes creen que la necesidad es tan grande que deberían ya soltar los cheques, así sean, de 600 dólares? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, ahí les dejo esa preguntita para que ustedes mismos se contesten. Y en otro titular que no nos extraña es que se prevé un nuevo repunte de COVID después de los festejos de la Navidad. No lo advirtieron para el Día de Acción de Gracias. Ahora estamos viviendo las consecuencias. Entonces, ahora va a venir una nueva ola de contagios porque la Navidad, obviamente, ha traído muchas personas de aquí para allá. También, en otras noticias, se registró un mínimo aumento de compras por la Navidad y en Nueva York se acumulan hasta dos pies de nieve, especialmente en Búfalo. Así que, bueno, admiro a todos los que viven en lugares tan lejanos y llenos de nieve. Yo, la verdad, sería muy mala para vivir con tanta nieve. Vamos a cambiar el tema totalmente porque este 29 de diciembre hay una noticia que me gustaría que ustedes conocieran. Y es que a través de Facebook se va a llevar a cabo la premiere del final, o se llama Navegando a través de los cambios. Es un documental que aborda los desafíos y las oportunidades que dejó este año llamado 2020. La historia entrelaza las experiencias de personas comunes y corrientes que, por su extraordinaria labor, se convirtieron en héroes de una comunidad que, aunque es única, refleja las vivencias de millones de personas alrededor del mundo. De manera inspiradora, este documental que va a ser estrenado, reflexiona sobre los retos que han enfrentado tanto líderes gubernamentales, comunitarios, maestros, estudiantes, representantes de la comunidad de fe, la industria del deporte, la salud, el entretenimiento en esta nueva era, considerada por muchos, entre comillas, como la nueva normalidad. A través de los ojos de una comunidad documental, cuenta con la participación del alcalde de la ciudad de Coral Springs, el señor Scott Brook, también de William Hagen, gerente general de Coral Springs Art Center. Está también el jefe de la policía de Coral Springs, el señor Frank Lin, fundador y director ejecutivo de Jet D.H. Y también Annalisa González, gerente de enfermería en el Memorial Healthcare System. Están hablando de personas que hicieron parte de este documental. Entre otros líderes de la comunidad de fe, se destaca la participación de los pastores Virgilio Sierra, pastores de la Iglesia Vertical, el pastor Randall Cudder, pastor de New Dawn Community Church, y también el presidente de Interfaith Coalition, el sacerdote Ronald Perkins, capellán de seguridad pública, y el rabino Abraham Friedman, que estará también a cargo en este precioso documental. Cada uno de ellos, desde su trinchera, aborda el tema de la incertidumbre, del temor de vivir en medio de una pandemia, cómo ha afectado a la gente en todos los niveles, a nivel de deporte, a nivel de negocios, a nivel de salud, a nivel familiar. O sea, se va a abordar en este documental todo este cambio que ha habido en este año 2020. Y también la labor ejemplar que han realizado cada uno de ellos, referente al buen liderazgo, y han mostrado que es posible que se genere un impacto social positivo en medio de una pandemia. Y la verdad que sí, la ciudad de Coral Springs ha marcado la diferencia en medio de la pandemia. Ellos son los que más han ayudado a su comunidad, les han dado ayuda en todos los aspectos, y la verdad que qué bueno que alguien se fijó en eso, y hoy sean tan inspiradores como para haber hecho un buen documental. La directora del documental es una, bueno, colega en la radio, trabajamos juntas hace un tiempo. De hecho, ella me reemplazó a mí cuando yo me fui de la 88.3. Me estoy refiriendo a la cineasta venezolana Fabiola Romero. Quien se ha destacado en la ciudad de Miami como presentadora y productora de radio y televisión, en el 2014 debutó con su primer largometraje Street Orchings, y en el 2019 con el documental Venezuela 60D. Por otro lado, el reverendo Andy Fernández y la periodista colombiana Faira Castro son los productores ejecutivos de este documental realizado por Innovation Table. En esta asociación, pues se ha creado entonces con el propósito de motivar a la audiencia a finalizar el 2020 con una nueva perspectiva llena de fe y de esperanza. La premiere se va a realizar gracias al apoyo de AARP el 29 de diciembre a las 7 de la noche en una transmisión en vivo por Facebook. Así que si tú quieres ser parte de este documental, quieres verlo, quieres estar en esta premiere, pues te vas a poder registrar. Vamos a poner al final la página en nuestra página para que muchos puedan tener el link y entrar y estar en la premiere que es el próximo 29, o sea, mañana. Otra cosa, para los que quieran esta información completa, en un ratito la vamos a pasar a nuestra página que se convirtió en un blog de Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad. Bueno, Margarita, tú vives en Coral Springs, así que felicitaciones porque allí fue donde se filmó este documental y obviamente están sacando todo lo lindo que hizo el alcalde y todos estos líderes comunitarios que han llevado la pandemia a un nivel diferente. Y la gente, no digo que no ha sufrido, pero lo han llevado tan bien que en este momento, por supuesto, están siendo parte de esta inspiración a través de este documental. Así que voy a repetir el nombre del documental. Se llama Navegando a través de los cambios. Es un documental que aborda desafíos y oportunidades que dejó este año épico llamado 2020 y está inspirado, como les digo, en cómo los retos que han enfrentado todo tipo de líderes en esta nueva normalidad. La página a la cual se pueden registrar es www.innovation, escrito en inglés, table.org. Innovationtable.org es la página en la cual ustedes se pueden registrar para mañana a las 7 de la noche, hora este de los Estados Unidos, puedan presenciar este precioso documental que obviamente va a traer muchísima alegría, me imagino, a muchas personas. Para terminar, quiero dedicar este último segmento, antes de decir adiós, baby, chao, chao, de las pruebas de COVID. Hablamos de muchas pruebas de COVID, pero yo creo que acá en el programa no hemos dedicado unos minutos para ver cuáles son las diferentes pruebas que hay de COVID. La última noticia de las pruebas de los TEDs que yo di es que a partir del primero de enero ya la FDA aprobó acá en Estados Unidos comprar el kit para que tú lo tengas en la casa y tú mismo te hagas tu prueba y la mandes a un laboratorio, ¿no? Me parece súper chévere, pero ¿qué tipos de pruebas existen para el coronavirus? ¿Qué tipo de pruebas existen para el COVID-19? Los dos tipos principales de pruebas para el coronavirus son las que permiten detectar una infección en el momento de la prueba o bien una infección previa en el pasado. Para saber si alguien está infectado por el coronavirus, es importante que los profesionales de la salud hagan estas pruebas. Buscan trozos o fragmentos del virus en una muestra de saliva o de mucosidades y estas pruebas les muestran a ellos si la persona ha sido contagiada o está contagiada o no. ¿Qué hacen los profesionales en el momento del test? Para los que nunca no lo hemos hecho, porque yo no me lo he hecho nunca, usan un largo bastoncillo de algodón para extraer una muestra del interior de la nariz al principio de las ventanas nasales, en la parte media de la nariz o hacia el final de la nariz, que son las que dicen que lo sienten por acá en la frente. También en la garganta, dentro de las mejillas, en las encías o en la lengua. También darle a la persona un recipiente para que escupa o tosa dentro de él. Una persona se puede hacer esta prueba en el consultorio de un médico o en otros lugares como una farmacia o lugares especiales habilitados para hacer este tipo de pruebas. En algunas zonas se hacen pruebas de COVID desde el carro que permiten que la gente se quede en el carro mientras le hacen la prueba por la ventanilla. Algunos lugares dedicados a hacer este tipo de pruebas la gente pasa por sí misma el bastoncillo de algodón siguiendo las indicaciones y hasta venden unos kits especiales que pueden pedir las familias para hacerse la prueba en casa, como lo acabo de decir. Dependiendo del tipo de prueba que se hagan, los resultados pueden estar listos el mismo día de la prueba o tardar una semana o más si tienen que llevar a un laboratorio. Habitualmente los kits se pueden hacer en casa y se deben enviar a un laboratorio. Los resultados pueden tardar más si la comunidad está haciendo muchas pruebas al mismo tiempo. Cuando el resultado es positivo, después de que te haces el test de COVID, atención, muestra que una persona está infectada por el coronavirus y uno puede dar negativo, indica que no lo está. A veces los resultados de la prueba no son exactos. El resultado de la prueba puede ser negativo a pesar de una persona tener el virus en su cuerpo. Por eso algunas personas se hacen una segunda prueba. Raramente la prueba puede dar positivo en personas que no están infectadas por el virus. Los resultados imprecisos o inexactos son probables cuando la prueba se lleva a cabo muy pronto o muy tarde con respecto al tiempo de la infección. Antes, y escuchen este subconsejo, antes de hacernos la prueba, asegurémonos de que entendemos las instrucciones. Para hacerle la prueba al niño usando un bastoncillo de algodón, hay que ayudarlo a que se quede bien quieto para que el profesional le pueda tomar la muestra de su naricita. Cuando más se recoja de muestra, más precisos van a ser los resultados. Después de hacerse la prueba, pues van a tener entonces que hablar con el médico. Si salió positivo, obviamente viene un proceso de cuarentena, empezar a investigar con quién anduvo la persona los últimos 14 días y empiezan a hacer como un radar para poder localizar a las personas que estuvieron expuestas a alguien que dio positivo al COVID. De esa manera es que se está logrando avisarle a las personas, ¿no? Incluso ahora hay aplicaciones en el celular que te pueden mostrar una alerta de que estuviste cerca a una persona que dio positivo. Por eso también ahora las personas que se están colocando las vacunas, ellos les están siguiendo la pista para poder saber también qué tipo de reacción están teniendo y cómo se sienten. En fin, cada día aprendemos más acerca de todo lo que tiene que ver con el COVID, pero qué bueno que hoy aprendimos un poco más de todo lo que tiene que ver con estos test y con estas pruebas que detectan si estás positivo o no en cuanto al COVID se refiere. Con esta información llegamos al final del programa. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Será hasta mañana que regresamos con Un Día a la Vez. Bueno, mi gente, nos despedimos de OVM, nos despedimos de OVM Radio y les agradezco muchísimo a todos los que hoy se conectaron. De verdad que tengan un día bonito, cuídense mucho. Recuerden que tenemos todavía el COVID en nosotros. El hecho que gente se esté vacunando no quiere decir que ya pasó. Tenemos que seguir con tapabocas, distanciamiento social, desinfectarnos las manos, lavarnos las manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos debajo del agua. El distanciamiento de dos pies, seis pies o dos metros es, ¿no? Seis pies o dos metros para los que viven y manejan los metros de distancia. Tener obviamente ese distanciamiento. ¿Qué otros consejos? Bueno, consejos que hemos dado acá, tratar de mantener el sistema inmunológico arriba. Muchos vegetales, mucha fruta, mucha vitamina C. Ojalá comernos todos los días una naranja. Ojalá poder hacernos las gárgaras de agua, sal, agua tibia con una pizquita de sal dos veces al día, por la mañana, por la noche. Va a mantener tu garganta alcalina y la posibilidad de que el virus baje a los pulmones pues es menos porque el virus muere con la sal aquí en la garganta. Entonces es muy importante esas gárgaras de sal, jengibre, tomar zinc, vitamina C, vitamina D, que son todas estas vitaminas que ayudan al sistema inmunológico. Y por supuesto comer bien porque si no la pasamos aguantando hambre. O por otro lado comemos puras comidas chatarra, pues entonces nuestro sistema inmunológico, si nos llegamos a enfermar, va a estar debilitado y nos puede ir muy mal. Así que hay que seguir trabajando en eso, hacer ejercicio, tomar mucha agua, mantenernos con buena actitud, con mucha fe, con mucha oración. Todo eso hace parte de un paquete de preparación contra el COVID. Y si nos llegase a dar el COVID, pues sabemos que mucha gente va a tener los síntomas en casa y no van a tener que ir al hospital. Y hay muchas personas que van a ir al hospital, pero también se van a salvar. No todo el mundo se muere por el COVID. Hay que siempre pensar positivamente y bueno, seguir orando. Eso es lo que hacemos acá todos los días. Vamos a leer para despedirnos el pensamiento de nuestra linda Cabullita, poeta y periodista de nuestro programa, que dice lo siguiente Cabullita. Entreguemos al Señor todo y recordemos que Él tiene nuestra vida en sus manos. Nos protege y nos bendice. Nunca hay que dudarlo. Dios es puro amor. Qué linda reflexión. Gracias Cabullita por siempre darnos esta bendición al final del programa. Nos dejas muy inspirados. También ella dice el cúrcuma, pimienta y canela diluido en jugo de naranja. Así subimos las defensas y protegemos el organismo. Cúrcuma, pimienta y canela. Ojo con la pimienta, no se les vaya la mano. Después van a estar estornudando ahí de lo lindo. Cúrcuma, pimienta y canela, todo batidito en un jugo de naranja. Juácate. Y eso nos va a ayudar entonces, según dice Cabullita, a tener las defensas arriba y protegernos del organismo. Así que qué bueno. Excelente. Bueno, nos vamos, pero le recordamos que esta semana es corta para nosotros. Tenemos programa hasta el jueves. Primero de enero no tendremos programa. Prácticamente vamos a regresar. Yo les digo qué día vamos a regresar del año, del nuevo año, porque ya va a ser jueves 31. Primero, dos, tres. El 3 de enero nos volvemos a ver. Pero de aquí al jueves vamos a estar conectados todavía. Pimienta negra, dice Margarita. Aquí aclaramos entonces. Cúrcuma, pimienta negra, canela, todo diluido en jugo de naranja y para adentro. Una vez al día, me imagino, ¿no? Una vez al día será suficiente para podernos cuidar. Sandrita Susana dice un abraosito a mi Claudita. Otro abracito también para ti. Dios te bendiga. Cuídense mucho. Gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que ahora que apagamos nuestro video, ustedes pueden darle me gusta, compartirlo con otras personas. Y así vamos creciendo. Y mucha gente más va a conocer de un día a la vez a través de OVM Radio. Un abrazo a la distancia para todos. Yadira, Cecilia, llegaste hasta ahora, pero puedes devolver el video y poder ver todo el programa. Chao, chao. Bendiciones. Cuídense mucho.